hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 482 hace dos o tres semanas en el episodio número 478 del podcast un episodio del podcast que titulé adiós docker bienvenido podman te estuve hablando sobre la migración que había decidido emprender una migración que me iba a llevar de docker a podman de ahí básicamente el título del podcast todo esto venía por un podcast anterior en el que te estaba hablando sobre bueno pues algunos cambios que había implementado durante estos últimos años en mi uso con docker y básicamente lo que venía a decir es que una de las iniciativas más importantes era el uso de docker en modo rootless para no tener que bueno pues para no levantar o para no elevar los derechos de administrador del usuario y que esto bueno creará más inseguridades en ese mismo episodio del podcast bueno pues te viene a decir que no estaba utilizando podman porque como todo está para docker pero realmente y tal como te comenté pues después de madurarlo después de pensarlo después de haber terminado ese episodio del podcast pues llegué a la conclusión que efectivamente no estaba utilizando podman básicamente porque no tenía ganas por miedo por por lo que fuera vaya no lo estaba utilizando así que transcurridas esas semanas pues decidí hacer esa migración migrar definitivamente a podman porque porque tenía que utilizar docker en modo rootless de una manera un tanto artificiosa cuando podía utilizar podman por defecto pues sí porque no porque no utilizar podman por defecto bueno pues eso es el primer cambio que emprendí decidí hacer la migración sin embargo puse algunas trabas a esta migración una de las de las trabas que puse una de las trabas más clara era que en el vps donde la tengo implementada pues no le iba a poner porque básicamente tenía pues como 40 o 50 servicios funcionando y no me quería arriesgar a esto pero no solamente eran estos problemas también habían otros problemas adicionales como era por ejemplo el uso de los eventos el uso de la api de docker y el uso de los prox inversos básicamente de los dos prox inversos que vengo contándote habitualmente me refiero por un lado a caddy y por el otro lado a traffic en distintos episodios del podcast en distintos vídeos sobre sell hosted te estaba hablando de estos dos proxies inversos y cómo podías levantarlos aquí me surgía la duda cómo podía implementar estos proxies inversos efectivamente con podman iba a tener problemas no solamente esto también te hablé de otras cosas como podía ser los los problemas que podía tener también con con otros servicios como puede ser bueno con otros servicios no con otras herramientas como puede ser podman compose el hermano o el primo por llamarlo de alguna manera de docker compose en fin había ventajas inconvenientes pero por lo menos en mi equipo de escritorio quería cambiarlo quería cambiarlo porque básicamente por una regla primordial y es que si hay un servicio que no estás utilizando no lo tengas funcionando un servicio funcionando es una fuente de problemas un servicio que no está funcionando nunca será una fuente de problemas así que bueno dado que estaba utilizando podman por docker en modo ruthless en mi equipo y en otro servidor pues decidí hacer la migración por completo y esto es un poco lo que te viene a contando a lo que te viene a contar en ese episodio del podcast y te viene a contar en ese episodio del podcast que ha dado lugar a más cosas porque y tal y como he puesto en el título del episodio del podcast el que tiene podcast se equivoca sí sí vale es aquello del que tiene boca pero bueno tú ya me entiendes el que tiene podcast se equivoca y es que en ese episodio del podcast di ventajas inconvenientes de utilizar podman y de utilizar docker y porque en algunos casos te podías dedicar o te podías podías optar por utilizar podman y en qué otros casos podías optar por utilizar docker y uno de los casos que comenté fue docker desktop que es decir que en el caso de podman no existía podman desktop mientras que en el caso de docker sí que existía un docker desktop en mi caso en mi caso particular y como ya comentado muchas veces pues como soy tan usuario de terminal pues era una cosa que no me preocupaba es decir al final tener una interfaz gráfica para gestionar mis contenedores es una cosa que no me preocupa en absoluto dado que siempre o el 50 o el 60 o el 90 o el 100% de las veces utilizo la terminal para trabajar con docker o en este caso con podman pero entiendo que hay mucha gente que no es así que prefiere utilizar un interfaz gráfico en el caso de que quieras utilizar un interfaz gráfico bueno pues tampoco tiene tanto problema en el caso de docker existe docker desktop que te permite hacer esto que te permite precisamente trabajar con docker de manera completamente gráfica pero y qué hacer con el caso de podman bueno pues como te decía me equivoco por completo y aquí vengo para rectificar y no solamente para rectificar sino para darte algunas alegrías en el caso de que hayas decidido utilizar utilizar podman y es que he encontrado o he estado trabajando sobre distintas cosas de podman que me hacían falta y que bueno pues han venido a reforzar mi idea de que voy por el camino correcto de que estoy tomando la senda correcta en el sentido de adoptar definitivamente podman esto es algo que durante este último año o durante estos últimos años siempre me han llevado al lado de las alegrías como te contaba en el episodio anterior del podcast he hecho diferentes migraciones por un lado he hecho migraciones referentes a la parte de de la terminal es decir he pasado de utilizar más como sell por defecto a utilizar zsh he pasado de utilizar por ejemplo bspw m a i3 bueno he estado haciendo diferentes cambios y diferentes configuraciones por ejemplo también he cambiado de ubuntu a manjaro son diferentes cambios que ha adoptado en estos meses o en estos últimos años y que por el momento siempre me han llevado a buenos resultados y por esto estoy muy contento y esta última decisión que era probablemente una de las decisiones más menos claras que tenía hasta el momento creo que han ido por el buen camino porque hasta el momento todo lo que he estado implementando ha funcionado muy bien así que vamos directo salturrón que ya llevo como seis minutos hablando y no he empezado ni de lejos a contarte lo que quería contarte y era antes que nada esto de que el que tiene podcast se equivoca y es que efectivamente cuando en el podcast anterior en el podcast 478 te dije que no había un podman desktop estaba completamente equivocado pero no solamente estaba completamente equivocado en el sentido de que no existe un podman desktop sino es que además existen otra cantidad de herramientas gráficas que te van a permitir trabajar al menos en linux directamente desde un entorno gráfico así como lo estás oyendo y es que partiendo de que existe podman desktop es decir existe la distribución la herramienta creada por los desarrolladores de podman que te van a permitir trabajar de forma gráfica con tus contenedores con podman también te permiten trabajar con tus contenedores también de esta misma manera pero con docker es decir tienes podman desktop para trabajar con docker y no solamente podman desktop sino que además tienes otras herramientas y esto es una de las grandes ventajas que vas a encontrar sin lugar a dudas como estás oyendo en linux tienes al menos cuatro herramientas o cinco herramientas de las que he encontrado con las que vas a poder trabajar fácilmente con podman desktop o perdón de forma gráfica con podman es decir además de podman desktop tienes otras herramientas con las que puedes hacer todo este tipo de operaciones lo primero y principal decirte que podman desktop no me gusta y dirás pero no te gusta por qué bueno pues no me gusta porque utiliza el framework electron y como bien sabes no soy muy amigo del framework electron con lo cual es una de las opciones que descarté prácticamente desde el principio pero bueno esto es como todo al que le gusta una cosa le gusta y a quien no le gusta pues no le gusta tú puedes optar por por esta opción por podman desktop pero te digo que hay otras alternativas y otras alternativas muy pero que muy interesantes por supuesto que cualquiera de las alternativas que te voy a decir ahora con cualquiera de estas alternativas puedes hacer todas las operaciones básicas que puedes hacer con podman o sea con podman desktop o con cualquier contenedor es decir puedes crear un contenedor borrar una imagen levantar parar todo este tipo de operaciones las puedes hacer fácilmente desde cualquiera de los interfaces que te voy a contar o sea no es única y exclusivamente de podman desktop es decir lo vas a poder hacer con cualquiera de ellos que otras alternativas tienes a la oficial de podman desktop voy a empezar por una que es podman desktop companion que me ha resultado como te diría más más amigable que podman desktop porque no te sé decir pero pero así ha sido mucho más amigable mucho más sencillo de funcionar todo o por lo menos es la sensación desde luego cualquier interfaz cualquiera de estas dos interfaces que te voy a decir son muy similares pero no sé no se por qué ese feeling que me ha dado podman desktop companion no me lo ha terminado de dar podman desktop también decirte que para que todo esto funcione hace falta que levantes una un socket que es el socket similar al socket de docker es más en mi caso cuando esto es tan sencillo como hacer un systemctl menos menos user start podman socket así de sencillo y con esto ya lo puedes funcionar y ya lo puedes utilizar con todo pero no solamente esto sino que además puedes engañar a los contenedores que normalmente utilizan el socket de docker haciendo un link un soft link directamente contra el socket de podman y diciéndole que es el socket de docker así así de brutales también te tengo que decir que no funciona del todo o sea quiere decir para las operaciones que ahora te contaré funciona perfectamente pero para el tema de los eventos no para el tema de los eventos da un error aunque ya te tengo que decir que existe un cómo se llama un pull request para corregirlo para que los eventos de podman se recojan exactamente igual que los eventos de docker con lo cual esto sería exactamente igual vale que más cosas puedes hacer con o qué herramientas hay alternativas a podman desktop y podman desktop companion pues la primera que tienes se llama pods es una herramienta que está implementada en rast y que como te puedes imaginar es súper ligera lo que no me termino de gustar de pods es que utiliza el tipo de interfaces que utiliza o que está desarrollando últimamente nom últimamente nom gtk creo que es la versión 4 la versión gtk 4 entonces moverte entre los distintos menús tal y como lo han desarrollado creo que no es la mejor interfaz de usuario la experiencia de usuario no es la más cómoda pero claro te puedes hacer una idea que esto va rápido no rápido como el rayo y por otro lado que no consume absolutamente ningún recurso bueno consume pocos recursos mejor dicho tampoco quiero subirme a la parra decirte que en las próximas semanas pues publicaré distintos vídeos correspondientes tanto a podman desktop como a podman desktop companion como a pods como a la siguiente que te voy a hablar bueno primero existe otra herramienta que se llama cockpit podman que también te permite gestionar los pods o los contenedores directamente con podman de con podman perdón a ver existe cockpit y ahora existe otro herramienta que es con cockpit podman que te permite gestionar los pod los pod a ver los contenedores madre mía que follón me estoy amando yo solo los contenedores te permite gestionarlos directamente desde un navegador es lo mismo que cockpit pero que además extiende las funcionalidades a la parte de los contenedores a la parte de podman decirte que se me puede gestionar pods con lo cual tienes lo mejor de los dos mundos tiene la mejor de los contenedores lo mejor de los pods en fin que tú puedes ir eligiendo y puedes crear tu tus pods con diferentes contenedores funcionando de forma relativamente sencilla bueno aparte de cockpit podman que es el que acabo de liarla todo y para hablarte es única y exclusivamente que lo puedes gestionar desde un navegador también también tienes podman tu y que como te puedes imaginar es una versión de un gestor de contenedores para podman pero directamente para terminal un gestor gráfico pero para para terminal de ahí lo de tu y que es terminal user interface que lo que te va a permitir es gestionar todos tus contenedores mediante podman pero desde la terminal te tengo que decir que de los de todos los que he probado probablemente podman desktop companion pods y podman tu y sea con lo que me quede no tengo muy claro si me quedaré con pods y podman desktop companion por los problemas que te digo de la interfaz de usuario de pods que por lo menos actualmente me despista un poco yo creo que lo conseguiré superar pero actualmente me despista un poco por sobre todo el ir y venir entre los diferentes modos de funcionamiento pero bueno no te tengo que liar y luego respecto a podman tu y la verdad es que es super intuitivo menos el acceso a las operaciones a realizar que siempre tienes que recurrir a la tecla m para que despliegue los menús con las distintas opciones que tienes con las diferentes pantallas en las que te encuentras quiero decir que cuando estás en la pantalla de los contenedores si quieres hacer algo con un contenedor como por ejemplo pararlo tienes que pulsar la tecla m para que te aparezca el menú con todas las opciones que puedes hacer a la hora de trabajar con ese contenedor es decir si quieres parar el contenedor tienes que pulsar la tecla m y luego desplazarte en el menú hasta que encuentras la opción de parar el contenedor y así sucesivamente con todas las opciones lo cual se hace ligeramente complejo bueno quiero decir más que complejo la la palabra adecuada sería contra intuitivo o es decir que tienes que hacer diferentes operaciones para algo tan sencillo como es para un contenedor algo que simplemente sería asignarle un atajo de teclado entiendo que esto de podman tu y tiene todavía recorrido en el sentido de que probablemente exista algún archivo de configuración que te permita asignar precisamente estos atajos de teclado a estas operaciones y no tener que desplegar el menú en cada ocasión vale hasta aquí toda la parte que te estaba hablando y la que ha venido a ponerle un poco el título del podcast de el que tiene podcast se equivoca vale en el sentido que te acabo de decir de que sí que sí que existe ese podman ahora vienen otros añadidos como el primero el podman compose como ya he comentado en el grupo de telegram hasta el momento estoy utilizando podman compose exactamente igual que estoy utilizando docker compose es decir en general no me he encontrado por el momento muchos problemas con el tema de los de los contenedores mejor dicho de los docker compose es decir los mismos docker compose que puedes encontrar en sethosted prácticamente los puedes utilizar para el caso de podman sin hacer o sea de podman compose sin hacer muchas modificaciones si que te tengo que decir que existen algunos problemas con el tema de los volúmenes yo esto ya hace tiempo que vengo comentando que estoy pasando de los volúmenes del tipo bind a los volúmenes del tipo name incluso antes de decidir a cambiar a podman esto es algo porque que me facilita mucho el trabajo porque no me tengo que preocupar de permisos cuando los contenedores cuando los volúmenes se crean del tipo name no te tienes que calentar si tienes que darle permisos o no tienes que darle permisos esto funciona siempre y no te no yo por lo menos no me he encontrado ningún problema luego el otro problema que me he encontrado es con el tema de las últimas acto las últimas incorporaciones que se han hecho a los docker compose por ejemplo la asignación de variables de entorno la asignación de variables de entorno en los docker compose no hace falta que las declares o sea que declares que una variable es igual a ella misma para exponerla a los contenedores sino que simplemente con que la declara sobra esto por ejemplo en el caso de podman compose no funciona todavía supongo que tarde o temprano esto se terminará por incorporar pero bueno son pequeñas mejoras que tampoco afectan en tanto simplemente lo único que tienes que hacer es declararlas y ya está y con esto funciona perfectamente así que yo creo que la parte del podman compose la tengo perfectamente resuelta otro tema es el tema de los puertos privilegiados esto de los puertos privilegiados ya lo comenté en el episodio 474 del podcast y ya comenté la solución que se podía adoptar la solución que se podía adoptar es bastante sencilla y la puedes encontrar allí simplemente es una solución cómoda práctica y fácil pero todavía tengo que darle problema o sea todavía tengo que darle una vueltecilla y tengo que darle una vueltecilla porque me he encontrado un problema con el tema de las asignaciones de los proxys inversos porque efectivamente aquí es donde viene la joya de la corona realmente yo tenía miedo a la hora de pasarme a de docker a podman precisamente por docker compose dado que tengo una gran cantidad de contenedores dado que tengo una gran cantidad de recetas de docker compose pues todo esto tener que incorporarlo tenerlo que hacer a mano para mí hubiera sido un verdadero infierno entonces la solución de podman compose he visto que funciona con lo cual esta parte está completamente resuelta pero y qué pasa con el proxy inverso si como bien sabes te estoy utilizando el proxy inverso tanto caddy como traffic aunque no la versión de caddy normal sino una versión de caddy en la que funciona de una manera similar a traffic es decir tú lo único que tienes que utilizar son etiquetas 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 donde dices que cómo se llama que qué puerto tiene que con qué puerto tiene que trabajar con hacerlo así funciona perfectamente sin embargo lo que me he encontrado es que en el caso por ejemplo de uno de los últimos sell hosted que estuve en este sell hosted se utiliza el puerto 80 sin embargo el puerto 80 no lo termina de hacer funcionar correctamente dice que ya está ocupado dice que es un puerto con privilegios etcétera etcétera a pesar de que ya he resuelto el tema de los puertos privilegiados yo creo que es un problema relacionado directamente con caddy pero bueno es un problema en tanto en cuanto por ejemplo flat notes te permite definir el puerto que quieres es decir no necesitas utilizar el puerto 80 sino que puedes utilizar otro puerto simplemente indicando cuál es el puerto que vas a utilizar con lo cual esa parte resuelta y luego está la otra parte y es que como acabo de decir tanto caddy como traffic utilizan el socket de docker para saber exactamente qué es lo que está sucediendo claro si no tenemos docker cómo funciona el socket bueno pues ya te he contado o ya te he adelantado anteriormente cuál era la solución simplemente se trata de levantar el socket de potman y ya está incluso como te he dicho anteriormente haciendo un enlace simbólico del socket de potman al docker de al socket de docker lo tendría resuelto sin tener que hacer nada nada extraño yo en mi caso lo que he hecho ha sido cambiar en el docker compose indicar cuál era el socket de potman y ya está lo he puesto a funcionar he levantado caddy caddy se ha levantado sin ningún problema atendiendo a que caddy está utilizando dos puertos no privilegiados como son el puerto dos puertos privilegiados como son el puerto 80 y el puerto 443 bueno pues se ha levantado perfectamente con las indicaciones que he hecho anteriormente vale y luego he levantado flat notes ha detectado flat notes a través del socket de potman ha generado de forma automática los certificados con let's encrypt y lo ha puesto a funcionar y esto era precisamente el miedo el gran miedo que estaba teniendo que no pudiera utilizar un proxy inverso cierto es bueno un proxy inverso del tipo caddy como lo estoy utilizando del tipo traffic cierto es bueno en este caso el socket de potman o podría haber utilizado cualquier otro proxy inverso pero es que estoy tan sumamente acostumbrado al uso tanto de caddy como de traffic utilizando etiquetas y sin tener que reiniciar los contenedores de los proxy ni nada de nada que es que me da muchísima pereza con lo cual de esta manera lo he dejado perfectamente resuelto tanto el problema que estaba teniendo con potman como con potman con potman compose como la parte de mi error de que no existe un potman desktop y por último esto de los proxy inverso sobre todo lo de los proxy inverso yo lo considero sin lugar a dudas la joya de la corona la solución perfecta para todo lo que estaba ocurriendo en mi equipo de esta manera de esta manera de una manera relativamente sencilla puedo tener potman funcionando en modo normal es decir sin requerir derechos de administradores sin requerir derechos de root y ya está todos los problemas resueltos o casi porque todavía me queda resolver qué es lo que pasa con ese puerto 80 por ahí he visto que también se puede levantar un pot y meter todos los todas las imágenes o todas las cosas dentro del mismo pod y ahí de esta manera reconocer a la red pero estoy en ello en un proceso de investigación así que nada esto era lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast un poco como te diría un poco alocado por culpa de cockpit pero bueno ya sabes espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si te ha gustado ya sabes una valoración en ibox apple podcast spotify en chat gpt donde tú quieras dejarme esa valoración perfecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y podman mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós adiós